Están quienes descubren los trucos a los magos, los que se casan antes de enamorarse, los que se abrigan después de ver la temperatura en la tele, los que se aferran a lo conocido, los que piensan lo que dicen y no dicen lo que piensan, los que siempre tienen todas las respuestas porque nunca tienen preguntas, y están los que tienen preguntas en mil idiomas, los que no temen a la contradicción porque saben que la vida es movimiento, instantes eternos, revelaciones constantes, los que apuestan a caballos brengos, los que ganan porque arriesgan lo que no tienen, los que bailan sin pasado, sin futuro, ellos se acuerdan, la tierra nunca fue cuadrada, solo los cuadrados no aceptaban que fuera redonda, Isat, necesariamente distinto. las que comiencen, las que se acuerdan, las que se acuerdan, los que se acuerdan.